Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les quiero enseñar una Renault Duster Modelo año 2011 La versión es 1.6, 16 válvulas De 110 caballos, VINAMIC Es un vehículo de primera mano Con 38.000 kilómetros Está como pueden ver en el video No tiene un solo detalle de pintura Ni un golpecito, puerta con puerta Viene con llantas, R2-16 Ahora les voy a enseñar el interior Y les voy a comentar el equipamiento Trae levanta virus en las cuatro puertas, eléctricos Con la anulación de los levanta virus traseros El asiento del conductor regular de la altura Y la apertura del tanque del combustible desde el interior Viene con doble airbag Con aire acondicionado Con dirección hidráulica, con cierre centralizado de puertas Con mando a distancia Les voy a enseñar el kilometraje Tiene 38.253 kilómetros El equipo de audio que es AMFM Retroductor de MP3 Tiene entrada USB Y también Bluetooth Y también Bluetooth Les enseña la parte trasera Tiene cláveres capizados Y la puesta cabezas Y la cinturona de claridad Se lo puede ver excelente Lo mismo del baúl Que tiene una gran capacidad Y tiene su auxilio por fuera Por debajo del mismo Por último nos queda ver el motor Todo lo que es el frente del vehículo Que quiero mostrarles Que es el tratado original Que no estuvo golpeada A ver, repito Es un motor 1.6 Y se valora el 110 caballos Que es una Renault Gaster Modelo año 2011 De primera mano Con 38.200 kilómetros Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar El estado de la camioneta Y que puedan venir a verla Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.